Fortalecer la operación y dejarlas bien, porque toco madera, ayer se reunió Claudio que es González y el de la Copa Armexi, ya para llamar a que nos van a quitar el gobierno en el 24, ya vamos de gane, porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron, ahora va a ser hasta el 24. Pero bueno, imagínense si estos llegan, desmantelan todo, entonces necesitamos dejar consolidado del Banco del Bienestar. Entonces, no es un asunto fácil, lleva tiempo, son cambios incluso de mentalidad, es estar formando nuevos cuadros, servidores públicos, que estén pensando en el interés general, que estén pensando en los negocios públicos, no que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo, que tengan convicciones, que tengan ideales, que tengan principios.